Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy te quiero invitar a reflexionar. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? Estoy segura que muchas, pero no dejes que por eso te invade un sentimiento de culpa o arrepentimiento. Mejor vamos a reflexionar sobre ello, pero no para castigarnos, sino para aprender y evitar que siga siendo una norma que repitamos en el futuro. Primero es importante recordar que el miedo no siempre tiene por qué ser nuestro enemigo. Al final su objetivo es protegernos y cuando se hace presente es porque busca alertarnos de alguna situación que percibe como un riesgo potencial. Es nuestro foco rojo y lo que nos avisa que algo puede salir mal. Es aquí donde es importante conectar con nuestra conciencia y quitarle un poco de poder al miedo. Porque si le permitimos que tome el control, esta va a ser la emoción que nos guía en todo momento y solo la estaremos alimentando, creciendo a tal grado que nos hará creer que todo es un posible riesgo y entonces nos paralizará y nos impedirá vivir libremente. Cuando sientas miedo, es muy importante que hagas una pausa consciente y que lo cuestiones. Ve a tu interior y pregúntate, ¿qué es lo que realmente me está dando miedo? Encuentra tu respuesta y conecta con esa emoción. Para que así logres detectar si es una sensación real y necesitas actuar en consecuencia. O si a lo mejor tu mente simplemente te está jugando una mala pasada. Por ejemplo, puede ser que tu miedo te esté alertando sobre tu nueva relación en la que hay focos rojos muy claros y lo que sucede es que estás activando recuerdos de relaciones pasadas que no te han funcionado. En ese caso, tu miedo está siendo tu aliado. Por eso es tan importante conectar con él. Hacer ejercicios de introspección para reconocer de dónde viene y así tener la disposición de mostrarte vulnerable ante él. Ahora, también está la opción donde tu miedo es en realidad tu mente jugando una trampa. Por ejemplo, puede que te esté intentando detener de animarte a hablar en público o de acercarte a esa persona que tanto te atrae. El miedo lo que no quieres que hagas el ridículo, ya sea porque has pasado alguna situación así antes o incluso puede estar basándose en historias ajenas o películas. En estos casos es importante que respires y realmente te sientes a reflexionar acerca de tu miedo. Ponte a pensar en todo lo que te estás perdiendo por esos escenarios falsos que estás creando en tu mente. Debes reconocer que son situaciones que no existen. Tú las estás fabricando. Y la mayoría de las veces, la probabilidad de que los escenarios que crea tu mente se hagan realidad son muy pocos. Y por hacerles caso, te estás perdiendo de un mundo de posibilidades y te estás cerrando la puerta a grandes memorias y experiencias. Y ojo, no te voy a decir mentiras. Tampoco te voy a decir que es imposible que tus miedos se conviertan en realidad, porque la vida no es así. Puede que pase o puede que no. Así que prepárate lo mejor que puedas para esos momentos que te da miedo afrontar. Y luego, simplemente anímate a dar el primer paso. Por algo dicen, si te da miedo, hazlo con miedo. Porque al final del día, si me preguntas a mí, es más aterradora la idea de no hacer algo que pasar un par de momentos incómodos, de los que el día de mañana te garantizo te vas a reír. Así que anímate y actúa. Jamás te quedes con las ganas de hacer algo. Y menos si es por miedo. Gracias por estar aquí.